Secretaria de Estado. Pregunta que realiza el señor Iñarritu García sobre el control que ejerce el Gobierno acerca de la actuación de los agentes de seguridad asignados a la Casa Real. Señor Iñarritu, dos minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. El pasado año, el diario italiano El Corriere de la Sera publicaba un artículo. Juan Carlos, 1.500 mujeres, un golpe parado y riquezas legendarias. Pregunté al Gobierno en relación a este artículo, ya que en el mismo se señala que un miembro de la seguridad de la Casa del Rey, al grito rápido que viene la reina, echó a una mujer por la borda de una embarcación en la que se encontraba el rey de España, anterior, por lo cual solicité ante este hecho, que se presenta un poco como si fuera una anécdota de Ozores, de Landa o Exceso, y a mí me parece más un acto machista y que hay que investigar a ver qué había ocurrido, a ver si era cierta esta información. El Senado me vetó las preguntas porque algo que sucede, y de ahí viene mi pregunta, es que las Cortes Generales en este momento no solamente vetan lo que son preguntas directas sobre la Casa Real, sino también en todo lo que tiene que ver con personas que trabajan para la Casa Real directa o indirectamente, como en este caso miembros, ya digo, o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o pudiera ser de la Guardia Real. Por eso me gustaría saber si ustedes trabajan o controlan los posibles errores, delitos que pueden ser cometidos por parte de estas personas que están trabajando en la Casa Real. Ya digo, porque desde el Senado y desde el Congreso es imposible realizar una labor de control parlamentario, ya digo, no solamente de la Casa Real, sino también de aquellos funcionarios que están asignados a la seguridad de esta institución. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Iñárritu. Señora secretaria de Estado. Pues muchas gracias, senador. Efectivamente, comparto que hay que tener una función de control al mismo nivel que ustedes controlan en Ejecutivo. Nosotros tenemos la responsabilidad de Gobierno de controlar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de poner todos los medios para que ese ejercicio se desarrolle conforme a las normas que nos hemos dado. En relación con las cuestiones formuladas, me gusta informarle que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que están adscritas a Casa Real se encuentran sometidos, al igual que el resto de agentes de la autoridad, a normas que regulan su funcionamiento y funciones, llevando a cabo su actividad con las peculiaridades que corresponden a sus instituciones, bien sea policía, bien sea guardia civil. Tienen una amplia normativa jerárquica que me gustaría dejar bien claro para que no parezca que es que campan por sus respetos, o sea, que policía y guardia civil, una vez están en el ámbito de Casa Real, pues ya van a su aire. No, no, no. Están sometidas a una serie de normas. Y recuerdo muy brevemente, Ley Orgánica 2 barra 1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Ley Orgánica 11 barra 2007 reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, Ley Orgánica 12-2007 de 22 de octubre de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, Orden de la Presidencia de 14 de septiembre de 2012 por la que se declara la aplicación a la Guardia Civil, de diversas normas de ordenamiento militar sobre mando, disciplina y régimen interior y Código Ético del Cuerpo Nacional de Policía de 6 de mayo de 2013. Todo esto es lo que compete a las policías y guardia civil adscritos a Casa Real. Estos agentes, al igual que el resto de sus compañeros, están sometidos al régimen disciplinario de esa institución que determina cuáles son las conductas merecedoras de sanción y por el procedimiento que se ha de llevar a cabo ese régimen sancionador. Entonces, como le puede parecer, después de toda esta normativa que he intentado sintetizar en el más breve tiempo posible, están sometidos a control. En una palabra. Gracias. Señor Iñarrito, un minuto. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria de Estado, toda esa normativa me llena de orgullo y satisfacción, como diría aquel, pero los hechos es que la teoría está muy bien, pero que en la práctica es imposible el control parlamentario. Por lo cual, yo le pregunto sobre esa anécdota, ya digo, estilo Ozores, que publicó el diario italiano. ¿Ustedes han investigado esa agresión? ¿Estaba implicado un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un miembro de la Guardia Real? ¿Qué pasó con esa señora, si es cierta la anécdota? Pero recientemente veía un interesante documental que realizó Canal Plus Francia, que se lo recomienda además, que se llama El crepúsculo de un rey, en el cual aparecían miembros de la seguridad de la Casa Real vetando a periodistas, en este caso la propia periodista de este reportaje, preguntas que realizaba al rey actual y le decía que si volvía a preguntar le retiraba la credencial para poder acceder a los actos donde estaba la Casa Real. Esto es, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la Guardia Real realizando una labor de censura política o de libertad de expresión a preguntas que no le gustan. Un caso que es preocupante, ya digo, y que deben velar, porque la teoría está muy bien, pero ya que nosotros no podemos controlar las acciones que realizan esos funcionarios, pues sean ustedes los que pongan mayor intensidad en las investigaciones. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria de Estado. Gracias, presidente. Pues, señor senador, como usted verá, esta normativa la tenemos bien fresca, es decir, que la tenemos delante de la mesa y puntualmente es la con la que nosotros, en nuestro cuadro de mandos, de control, pueden estar ustedes seguros que ejercemos nuestra responsabilidad. Cosa distinta es que quizá no nos da tanto tiempo a ver las revistas del corazón y ver los sucesos que ocurren y, desde luego, no vamos a abrir investigaciones a raíz de las cuestiones que puedan salir en unas revistas que lo que pretenden es vender ejemplares, lógicamente, y generar información que pueda tener alguna base o pueda ser absolutamente, no sé cómo decirlo, relatada o inventada o creada para vender noticias. Nosotros actuamos en base a normas, a hechos y a denuncias. Y si hubiera alguna cosa, alguna cuestión suficientemente grave, pues también hay instancias de la denuncia, por supuesto, de las fiscalías correspondientes. Desde luego, también estamos dotados de departamentos de asuntos internos dentro de los propios cuerpos que están bien vigilantes a las conductas ejemplares que son, y quiero reivindicar aquí, la mayoría de los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que sirven en nuestro país. Muchas gracias. 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 Gracias.